Vamos a estar recogiendo por ahí, vamos a entenderlo, vamos a entenderlo y lo mismo que recorregamos por el lado Un desierto, un desierto, un desierto Vamos a poco, vamos a poco Ahí está el rato, está el rato, el tarjeta, Rx7 Vuelta a poco, Víctor Vuelta a poco, vamos a ver la turquita, para acá Gracias, gracias Un pesito, un pesito, eso es... Vamos a dar agua Vuelta a poco, vamos a pegarle por favor, la turquita EnquStation No, no, no... Vuelta a poco, vamos a beber la turquita, vamos a ter agua Vuelta a poco, vamos a beef, que Baba Vuelta a poco, no, no! ¡Ah, le despegue, le despegue! Vamos, vamos! y 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